El catcher tiene todo el campo visual para ir a la tercera, le quita velocidad al pichoca. El zurdo, allá viene Telache, sale una línea en dirección al jardín derecho, Alma muy atento, es Ortiz, el corito Ortiz. Erro esperando el siguiente envío, le tiraron pegado y Erro castiga la pelota, la manda al rincón del jardín izquierdo, va a mandar al frente, al equipo de Wasabi. Erro levanta la mano, Erro pone al frente al equipo de Algodoneros, anota sin problemas, y yo les digo quién es. Dos y uno, le tira tarde y conecta un batazo en dirección hacia el jardín derecho, la pelota va en territorio bueno, al rincón del jardín derecho, van a mandar a Maduro, se van a meter al juego los cañeros de los mochis, el tío perdió la pelota, Félix. Pero también de las grandes contrataciones, platicamos después de esto porque Erro la mete al callejón, izquierdo central va a producir nuevamente, no se detiene Piña, hasta segunda, Erro, ya no está Piña, Erro produce, tres por una, Wasabi. Ahí, ese es un gran indicio, activa preparable, en dirección hacia el jardín central, a esa pelota no le llega a nadie, Erro rumbo al pentágono, el tiro a Mejón, un tirazo por parte de... Alberto Félix dice, vamos adentro, si se puede abajo, ahí viene Viborita por primera base, ahí está el guante de oro, enseñando, que no es de adorno. Me tira con fuerza, no encuentra nada, a la tierra y tiene cuatro rescates. Se pone a la par con Londres ante su afición, y Wasabi, Wasabi pega primero con Fuegos Artísticos.